Manta, muy bien. Más fuerte, papi, la voz. No sabemos cómo le hace, pero al parecer Shakira tiene tiempo para todo. A pesar de que está viviendo en carne propia, una ruptura internacional. No solamente la cantante ha construido una carrera sólida en la muy difícil y complicada industria de la música, sino que también ha estado muy presente para sus hijos, demostrando que siempre está dispuesta a comprometerse con su familia siempre y cuando sea necesario. El más claro ejemplo de esto es lo reciente que le ocurrió a su padre, el escritor William Evarack. Él hace algunos días tuvo una fuerte caída en su casa. La colombiana tuvo que ir rápidamente junto con su padre dentro de una ambulancia. Caminó a un hospital donde pudo recuperarse favorablemente. ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué es? Muy bien. Sí. El escritor ya se encuentra en casa recuperándose y Shakira ha formado parte de ese proceso de rehabilitación. En redes sociales nos compartió un tierno momento en el cual Shakira, siendo una artista internacional súper exitosa, está practicando con su padre ejercicios de estimulación cognitiva mediante tarjetas con algunas palabras. Manta, muy bien. Más fuerte, papi, la voz. En la descripción del video, la intérprete de Te Felicito aprovechó para agradecer las múltiples muestras de cariño que sus fanáticos y gente cercana le han mandado en estos momentos tan difíciles para ella. Sobre todo ahora que también se le sumó la separación tan pública con el futbolista Gerard Piqué. Desde un inicio, Shakira siempre nos ha demostrado tener un vínculo familiar muy sólido. Sus papás la han acompañado durante toda su carrera y ella les ha correspondido a este tierno gesto. Por esta razón, la cantante colombiana participa activamente súper contenta en la rehabilitación de su padre. Este tipo de ejercicios de estimulación cognitiva ayudan a promover y preservar funciones relacionadas con memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, solución de contratiempos, planificación, razonamiento y control. El escritor tuvo que ser ingresado en la clínica Tecnón de Barcelona por esa fuerte caída que tuvo en su casa. Afortunadamente, él cada día se encuentra mucho mejor. En la publicación donde Shakira nos cuenta un poco más de lo sucedido con su padre, ella agregó Con mi papá de alta ya en casa y el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño. El pasado septiembre del 2021, el padre de Shakira, el señor William Ebarak, cumplió 90 años. Por supuesto, Shakira no dejó atrás la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a través de redes sociales para festejarle estos 90 grandes años. En ese momento, la colombiana escribió Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así le has dado sentido a la mía, inundándolo de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.